La vez una pregunta entre la música y las noticias Su marca puede ser parte de la 45 Contáctenos a través del correo radio45sur.gmail.com y sea parte de lo que suene en Coyhaique 12 horas 28 minutos Señores pasajeros, permítame interrumpirle su viaje para ofrecerle una oportunidad única Por encargo de importadora internacional les traigo Señores pasajeros, señores pasajeros En la micro o en cualquier parte todos están disfrutando del telón Televisión y radio en tu bolsillo La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0 Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelon.com La mezcla perfecta entre la música y tus oídos Radio 45 Sur Con el auspicio de Librería.market Lo necesitas, lo tienes En Radio 45 Sur Presentamos El acontecer regional En un solo espacio Infórmate junto a nosotros Por la www.radio45.cr Noticias 45 El punto informativo Que crea opinión Con la conducción De Hugo Araya Leiva ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición informativa En Radio 45 Sur Su programa noticioso Para quedar al tanto de lo acontecido Durante las últimas horas Tenemos ahí algunas amigas invitadas Que las vamos a sacar luego Estos días soleados Aumenta por cierto La cantidad de moscas Y con la ventana abierta En nuestros estudios Quieren escuchar acá En vivo y en directo Nuestro informativo Vamos de inmediato A revisar nuestras noticias En política La vocera del comando De Alejandro Guillet La senadora electa Por Aysén Jimena Órdenes Se reunió con la prensa En Santiago Para responder Las consultas Que surgieron Luego de la postura Del Frente Amplio En torno a la candidatura De Alejandro Guillet Libertad de Acción Entregó esa coalición A todos sus militantes Y simpatizantes Y por cierto Que esto ha generado Bastante revuelo En ciertos Sectores políticos Vamos a escuchar Lo que dijo Primeramente Jimena Órdenes En torno Precisamente A esta decisión Del Frente Amplio En primer lugar Queremos valorar La decisión De las fuerzas políticas Que apoyaron La candidatura De Beatriz Sánchez De hacer un llamado A votar El próximo 17 de diciembre Creemos Que la unidad Será posible Ese día A partir Del ejercicio Del derecho a sufragio A participar Del futuro Y de las acciones Que nos van a permitir Seguir avanzando En las transformaciones Que Chile requiere Estamos hablando De pensiones dignas De gratuidad De más y mejor salud Y en ese sentido También El comando De Alejandro Guille Seguirá hablándole De cara a la ciudadanía A todos los electores Que son parte De las fuerzas progresistas Para que podamos También transformar El país Y hacer un llamado En ese sentido Bien pues La propia Jimena Órdenes Recalcó Que mucha gente Que votó Por el Frente Amplio Y que se siente Identificada Con esa coalición Política Comparte Muchos espacios Comunes Con quienes hoy Forman parte De la nueva mayoría En tal sentido También dijo Que más allá Del llamado A la libertad De acción También una convicción Y una consecuencia En política Insistimos Tenemos un espacio Político Común Que compartimos Tenemos ideales Comunes Y vamos a seguir Y vamos a seguir Trabajando Con todos Los chilenos Y chilenas En seguir dando A conocer Nuestra agenda Programática Porque nos da Lo mismo Quiero enfatizar Y destacar Que Beatriz Sánchez Ha declarado Que Sebastián Piñera Constituye un Retroceso Para el país Y por lo tanto Desde ese punto De vista Entendemos Que gran parte Del electorado De centroizquierda Que encarna El progresismo En Chile Va a acudir A las urnas El día 17 De diciembre Y va a votar Por Alejandro Guille Como futuro Presidente De Chile Nosotros vamos A seguir trabajando Por la unidad Y por eso Creo que también Ha sido bastante Claro Ellos han señalado Que votar Por Sebastián Piñera Constituye Un retroceso Para el país En materia De igualdad De justicia Y de futuro Y por eso Entendemos Que efectivamente Gran parte Del electorado Y de los ciudadanos De centroizquierda Van a ser parte De lo que constituye La candidatura De nuestro candidato Que es Alejandro Guille Bien, pues Ahí teníamos A Jimena Órdenes Vocereando Por el comando De Alejandro Guille Sobre un tema Que está calentito Obviamente Hay muchas reacciones En torno a la postura Del Frente Amplio Pero bien Lo han dicho Algunos Politólogos Más que opinólogos Aquí la gente Vota a conciencia Y si quiere No ir a votar También es una opción No hay que forzar Mucho las cosas Cuando no se dan Con la espontaneidad Que se requiere Vamos ahora Al ámbito policial Ayer se los adelantábamos Dos sujetos Fueron Detenidos Uno quedó En prisión preventiva Y el otro Con arraigo Domiciliario Por su participación Por su participación En cerca de Doce Robos Perpetrados A vehículos Repartidores De gas Un botín Cercano a los Veinticinco millones De pesos Obtuvieron Estos dos sujetos Los detalles Los entregó Primeramente El fiscal Patricio Yori Echeverría En el marco De la creación De la unidad De análisis Criminal Que se creó Una por región Y el fiscal Regional Don Carlos Palma Decretó Un foco Investigativo Destinado A solucionar El problema Que acarreaba En la ciudad De Coyay Que los hurtos Reiterados De que estaban Siendo víctimas Los choferes Y dueños De camiones Repartidores Se trata De cantidades Que en un total Superaban Los veinte millones De pesos De manera De que se nos Encomendó Poder investigar Unir esta causa E investigarla A través de análisis Criminal Y para eso Decidimos Encomendarle Esa tarea De que se nos